Tensión y violencia fue lo que se vivió este jueves en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Ciudad Valles, luego de un altercado en la Dirección de Recursos Humanos, ocasionado por empleados del nuevo sindicato independiente, quien irrumpió en esta dependencia. En tanto que en la colonia García Tellez, gente, presuntamente vinculada a Alejandro Ballesteros Corona, golpeó a personal de confianza de la DAPA, además de que en tesorería fue bloqueado el acceso para evitar los cobros en la caja externa del organismo operador. La agresión en la colonia García Tellez ocurrió alrededor de las 11 de la mañana. Ante el alboroto registrado, vecinos y afectados pidieron el apoyo de las corporaciones policíacas y en cuestión de minutos llegaron patrullas de la Policía Preventiva, quienes detuvieron a Iván y Jorge. Este último se desempeña además como trabajador del IMSS por las tardes. Ambos fueron trasladados a la celda de la Policía y Tránsito Municipal. Más tarde, afectados acudieron a la unidad de atención temprana de la Subprocuraduría de Justicia en Ciudad Valles para interponer una denuncia por los delitos que le resulten en contra de sus agresores. Mientras tanto, otro grupo de sindicalizados bloqueó el acceso a la tesorería municipal en donde la DAPA habilitó una caja externa para que los usuarios realizaran los pagos correspondientes. Bajo el argumento de que es ilegal. Susana Guardiola, una de las trabajadoras sindicalizadas, indicó que el que no estén funcionando los cobros del servicio de agua potable es algo ilícito y lo que puede pasar es que en el siguiente mes aumente más el recibo. Según dijo la huelga, que se hace es legal y, por lo tanto, no deben estar en funcionamiento los cobros. Es injusto que estén laborando y se estén manejando por su propia cuenta. Mientras esto acontecía en el exterior de la Presidencia, en las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos ubicada en la calle Escontría, sindicalizados y funcionarios del municipio protagonizaron una revuelta en las oficinas de recursos humanos. Entre empujones, agresiones físicas y verbales, los integrantes del gremio ingresaron a las oficinas de esta dependencia. Elementos de la policía municipal resguardaron el área, pero la orden era utilizar la fuerza pública para desalojar a los inconformes. Faltaban 30 minutos antes de las 10 de la mañana. Y tal como se había anunciado los integrantes del gremio independiente del municipio, comenzaron a hacer acto de presencia en las oficinas de recursos humanos. Y pese a la molestia de los trabajadores por la retención de su salario desde el inicio de la administración, se respiraba un clima de tranquilidad e incluso se preparaban con lo necesario para realizar las marchas en la capital potosina. Al transcurrir una hora, y contrario al clima que prevalecía en la localidad, los ánimos comenzaron a subir de tono. Ya estaban todos listos para entrar, pero aún estaba todo bajo control. E incluso, las bromas salían a relucir y hasta Posada pedían a la autoridad. Las consignas comenzaron a fluir y los señalamientos en contra de la autoridad fueron más constantes y la agresividad verbal subía cada vez más de tono por ambas partes. La desesperación de no ser atendidos comenzaba a mermar los ánimos de los líderes. Y el que comenzó a poner el desorden fue el asesor jurídico del sindicato independiente y de la DAPA, Matilde Hernández Méndez, quien en su intento por que los atendieran, comenzó a tocar la puerta de forma insistente en la oficina. Insistencia que provocó que el oficial mayor perdiera los estribos y al salir a reclamar comenzaron a llover las agresiones verbales y físicas. Los empujones y señalamientos fluyeron de ambas partes. no se vayan. ¡No se vayan, no se vayan! La discusión se extendió por casi 30 minutos y mientras unos exigían respuesta a sus demandas, la parte oficial respondía que se dirimiría esta situación a los tribunales laborales. Luego de esta discusión lograron establecer acuerdos. Serían atendidos uno a uno los trabajadores para definir su situación laboral. Con imágenes de Raúl González e información de Magui López, El Mañana Multimedios.